Aquí les traigo el avance oficial del capítulo del día de mañana martes número 7 de la historia de Juana. Arrancamos con la segunda semana de estreno y vemos que David Ayala le hace el reclamo al mismísimo Gabriel, a nuestro protagonista. Ya me enteré de que anoche te quedaste con Juana. Estuviste con ella toda la noche, ¿verdad? A ver, si lo dices de esa manera se escucha un poco mal. Pues, ¿cómo quieres que se escuche, Gabriel? Atentos, porque ya comienzan la riña entre estos dos por la protagonista. Así vemos que Juana llega a las oficinas para buscar algo que se le había olvidado. Y vemos que Gabriel observa que Juana ha llegado. Y sí, se ve un poco nervioso. Asimismo, nuestra protagonista agradece que le hayan devuelto sus cosas, pero en eso observa que Gabriel se le está quedando viendo. Y ella le manda saludos. Así que atentos, ya poco a poco se ve la química entre nuestros protagonistas. A ver qué es lo que va a terminar sucediendo. Déjame aquí en los comentarios si te está gustando esta novela. Si no has visto los capítulos pasados, déjamelo saber aquí y yo te mando el enlace. De mi parte es todo, espero que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana en el avance oficial y asimismo en el capítulo completo. Los quiero atentos, los quiero pendientes. Y si son nuevos, suscríbanse para no perderse de los avances capítulos completos detrás de cámaras y muchísimo contenido exclusivo.